Robo el fiscal, robo social, y si esto no se apaña, caña, 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 si esto no se arregla, leña, 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 si esto no se apaña, caña, 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 si esto no se arregla, ¿Quién gobierne quién gobierne? Las pensiones se defienden. Defenda de Sabun. Defenda de Sabun. Defenda de Sabun. Él me ha enterado aquí.